Buenas noches a todos. Antes de cerrar este día, quiero tomar un momento para agradecer. Agradecer por cada experiencia vivida, por cada sonrisa compartida y por cada lección aprendida. Hoy ha sido un día único y aunque quizás no todo salió como esperábamos, cada instante ha sido una oportunidad para crecer y aprender. Ahora te invito a que te tomes un momento para relajarte. Respira profundamente, inhala paz y exhala cualquier tensión que puedas tener. Permítete dejar ir cualquier preocupación y enfócate en la tranquilidad de este momento. Visualiza una luz blanca envolviéndote, limpiando cualquier energía negativa y llenándote de serenidad y amor. Gracias por acompañarme hoy. Descansa bien y recuerda que cada día es una nueva oportunidad. Mañana será un día maravilloso. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video